¡Jajajaja! ¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda! ¡Zeta! ¡Ehhh! ¡Claro que sí! Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de algo que pasó hace unos tres días, más o menos. Que fue April Fool's, o sea, el Día de los Inocentes a nivel de Estados Unidos y un poquito global. Así es. Ya que aquí nuestro Día de los Inocentes es el 28 de diciembre, ¿verdad? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Así es. Pues ahora sí que Dokkan decidió, y muchos se la creyeron, de hecho, que iba a salir un nuevo evento como de carreritas. De hecho, Frankie también se la creyó. ¡Jajajaja! 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 Yo honestamente me la creí porque se veía muy divertido. Se veía muy padre el pinche evento de carreritas. Pero pues el juego no es divertido, güey. ¡Jajajaja! O sea, juntas aquí para ir más rápido. ¡Qué pedo! ¡Qué chingado! Ajá. Pero... Sí, sí. Pero no, 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 no. Se me fue el pedo de que, pues, April Fool's, ¿verdad? Así es. Porque ya, pinche... El 2020 parece April Fool's, ya. ¡Jajaja! Así es. Pero la ventaja de lo de April Fool's es que nos dieron 18 piedras de compensación. ¡17! Y a... ¡17! ¡Perdón! Y el login bonus en ese momento, 18. Pero sí, 17 piedras. Y aparte nos dieron el evento de una Bulma. Sí. Que justo está en su carrito y todo. Y está bien chingona la Bulma. O sea, la animación a mí me encantó. Sí. Creo que va a servir muchísimo para cuando salga el... El... Este... Super Battle Road de Youth. Sí. Sí, sin duda alguna. Ahora sí que, pues... Eh... Que hace ataque y defensa de aquí. Y este... Se sube cuando hay un Goku Youth en la rotación. Y esquiva. Entonces es bastante buena carta. Y esquiva. Así es. Esquiva ataques normales y superataques. Así es. Entonces vale la pena. Ahora sí que el evento solo consiste de un stage. Eh... Y ahora sí que van juntando... Que el comediante Teo hizo un anuncio de... De una mueblería y... Y... Y hizo referencia a Tao Pai Pai. Son mames, ¿no? No, te... Te mando el video. Yo se los voy a dejar aquí en los... En los... En los comentarios. El link al video de... Del comediante Teo haciendo... Haciéndola de Tao Pai Pai. A luego. Va. Pues... Me parece. Pero pues ahora sí que este evento... Da una piedra. Eh... Pueden sacar esta Bulma. Todos los caminos. Diez de diez. Eh... Que va a servir posteriormente. Sí. Eh... Y aparte pues ahora sí que... Para no... No dejar... Eh... Atrás. Por... Por el tipo de video que luego hacemos. También están los otros videos... Digo... Los otros stages de April Fools anteriores. Está... El Clash de Budoten. También. Que son los... Eh... Goku y Vegeta pixeleados. Está... Lo... El evento de Yamcha. Así es. Que puedes sacar un Yamcha todo madreado. Y... Y el Yamcha... Este... Béisbolista. El muerto. Correcto. El todo madreado y el muerto. Así es. Entonces... Son... Son cartas cagadas. Son cartas muy... Que vienen una vez al año. Entonces creo que vale la pena que las saquen. Eh... Si quieren tener un poquito de colección. E incluso podrían... Eh... Aprovechar. Y farmear... Eh... Yamchas. Para subirle al Yamcha LR. El superataque. El Raid. No está tan fácil. Échale que por 200 de stamina. No está nada fácil. No está nada fácil. Si no. Si no, no. Si quieren subir a Yamcha. Yo le recomendaría... Dosing Elder Kais. Correcto. Porque ese Raid. Si es... Si es traumático. Si. Pero mínimo está... Está la opción. Y... Y pues ahora si que saquen la Bulma. Está bien chida. La animación está bien chida. Y nos va a servir. Porque aparte... Eh... La cantidad de orbs que te dan... Es muchísimo más del normal. Así es. Te dan 500 en el... En el... En el... En el de chiquita. Y cuando está el signo de interrogación te dan 1000. Te dan 250 en el mediano. Y cuando está el signo de interrogación te dan 500. Ok. Y te dan... Ok. 150... De... Large. Y cuando está el signo de interrogación 250. Entonces la verdad... En 20... O sea con 20... Que de hecho hay una misión que es... Justamente pasar este... Este evento 20 veces. Este... Con 20 que la saquen. Sacan la cantidad de Bulmas necesarias. Y la cantidad de orbs necesarias para hacer la Rainbow. Está facilísimo. Ok. Pues ahora sí que ya escucharon a Frank. Háganlo. Y pues... Creo que eso va a ser todo por esta ocasión. Creo que sí. Ok. Pues sí. Ahora sí que muchachos. Esperemos que les haya gustado el video. Si les gustó denle like. Comenten. Suscríbanse. Y compartan. Claro que sí. Siguiendo caneando. Y como siempre muchachos... ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Adiós.